Tras el proceso de elecciones a lo interno de la Alianza Cívica, las prioridades de trabajo de la organización siguen siendo encabezadas por la liberación de los presos políticos. El nuevo Consejo Ejecutivo ya recibió un plan de trabajo para darle continuidad, pero por supuesto que con nuevos miembros puede haber nuevas ideas, nuevas propuestas, y eso cabe esperar. ¿En qué se ha enfocado la Alianza Cívica para ejecutar su plan de trabajo, doctor? Como siempre, el tema principal para nosotros sigue siendo la libertad de los presos políticos. Sobre ese punto. También estamos en este momento enfocados en la forma de cómo ayudar a los nicaragüenses que están en la frontera y que este gobierno les impide entrar a pesar de su derecho constitucional a regresar a su país. Por supuesto que esto lo tenemos que hacer a través de las instituciones costarricenses, como Corner of Love, que es una institución humanitaria que tiene su sede en San José, y entonces a través de Corner of Love nosotros pasamos de ayudar también a estos nicaragüenses. Entonces enfocamos también en el asunto de las reformas electorales. Exponen que ha habido apertura para nuevos miembros dentro de las comisiones de trabajo de la Alianza. En el comunicado damos los nombres y luego se eligieron los miembros coordinadores de las comisiones de trabajo. En las comisiones de trabajo puede haber reelección. Ahí sí puede haber reelección. Por un año más y fue reelecto en la Comisión Internacional el doctor Arana Sevilla. Por la Comisión de Política fue reelecto a Májerez. Por la Comisión de Comunicaciones fue reelecto un nuevo coordinador, el doctor José Dávila. Después tenemos la Comisión de Administración de Recursos, que entró como coordinadora la profesora Niki Jarkín. Y por la Comisión de Verificación y Seguimiento fue reelecto Álvaro Vargas, que ya estaba como coordinador. Marcos Medina, Noticias 12.